Hola empanaditas de mi corazón, les cuento que ayer me estuvo llegando esta cajita hermosa y cuando la abrí con ustedes en Instagram vi que traía los nuevos iluminadores de Ame normalmente no corro a hacerles una reseña sino que me espero un poquito a probar los productos pero es que cuando les hice swatch con los deditos quedé tan impactada que sabía que tenía que hacerles un video de una así que en este video vamos a ver las primeras impresiones de estos nuevos iluminadores y como pueden ver ya me quité el pelo de la carita y ahora sí vamos a destapar estos iluminadores me los mandaron de regalo de parte de Ame en una cajita pero ustedes saben que eso no importa al momento de reseñar porque aquí manejamos política de honestidad, no importa si me regalaron o no me regalaron el producto y si les soy honesta cuando compartimos esta publicación en Trend yo estaba que me lo salía a comprar de una y de hecho fui a Krika a preguntar si ya los tenían y no estaban todavía entonces estoy demasiado feliz de que me los hayan mandado y son estas dos paletas, la rosadita es como para tonos de piel claro y la naranjita es como para tonos de piel más trigueños a oscuros esta de aquí se llama Second Base o Segunda Base y la rosadita se llama First Kiss o Primer Beso los empaques son una cosa espectacular, se ven muy lindos si me sienten la voz un poquito rara es porque estoy medio ronca, como medio irritada la garganta pero no quería dejar de hacerles este video porque es que vean, se me hacen parecidos como a los empaques de Colourpop de cierta forma pero con su propio sello, no sé tienen un montón de detalles lindos, definitivamente que Ame se fajó con este lanzamiento y ahora sí vamos a ver qué tal se ven en la piel porque yo ayer hice unos swatches en el brazo y les juro que me quedé impactada de hecho les voy a dejar esos clips ahorita ahora sí veamos los swatches ay esto se siente oh por Dios ya me controlé aquí están todos los colores ahorita se los muestro en un swatch en la piel los apliqué y los distribuí y vean eso, o sea es que son demasiado suavecitos aquí me apliqué el tono XOXO pero quiero mostrarles cómo se ve el swatch vean esto o sea es con lo que ya tenía en los dedos no estoy tomando más producto y vean lo suavecito que es como pudieron ver yo quedé básicamente en shock cuando probé estos iluminadores con el dedo y ahora sí vamos a abrirlo vamos a empezar por First Kiss le voy a quitar el plástico protector y se ve así por dentro tiene un espejito en la parte de arriba los dos tonos de iluminador en la parte de abajo y el primero se llama XOXO y el segundo se llama Sweetheart y nos vamos ahora con la paleta segunda base o second base quitamos el protector y aquí adentro tenemos womanizer y chili y ya que los tengo cerquita vamos a empezar con la paleta primer beso y voy a tomar el tono XOXO suelta un poquitito de polvo pero no está extremadamente polvosa no tengo como restos en la paleta y voy a golpear un poquito el exceso en el espejito para que no sea tanto el producto que voy a aplicar oh por dios santo ay no es que o sea entre más lo empiezo a pulir más da reflejo como de humedad y no se ve polvoso en la cara no sé si en cámara está captando yo creo que sí no sé si se ve tal cual la textura que yo estoy viendo pero es que no sé cómo explicarles es como aplicar algo cremoso pero no está cremoso wow se ve demasiado lindo cuando veo de frente no veo una mancha blanca así que creo que este color me queda perfecto y ven que o sea de frente es como un día normal y volteo y es como está demasiado lindo ese tono está demasiado espectacular ahora me voy a ir con la otra paleta que se llama segunda base o second base y voy a tomar el tono womanizer para probarlo del otro lado ya limpié mi brochita y ahora sí vamos a ver qué tal se ve golpeé bastante el exceso de la brocha para poder aplicar un poquitito menos ay no ay no eso está demasiado hermoso ay esto se ve demasiado lindo voy a coger un poquito más porque creo que golpeé demasiado de la brochita estoy rogando porque la cámara capte este brillo eso está demasiado lindo está demasiado lindo y entre más lo aplico como que entre más lo trabajo en la piel más brilla como que se compactara de cierta forma o sea no sé cómo explicarlo bueno en este de aquí sí estoy viendo un poquito más la textura polvosita en este de acá se fundió totalmente con mi piel y este de aquí sí tiene un poquito esa textura no pues sí un poquito polvosita entonces creo que sí tocaría humedecerlo de alguna forma para que se compenetre muy bien con la piel cuando veo de frente con este tono sí veo que se funde muy bien con el color de mi piel pero está en el borde de quedarme oscurito entonces hasta este tono yo puedo utilizar un iluminador un poco más oscuro de ahí ya no me quedaría bien entonces si ustedes tienen más o menos mi color de piel esa paleta también les funcionaría para el iluminador pero siento como que el tono ideal sería este pero este está demasiado lindo y hasta ahora este es mi favorito vamos de vuelta a la paleta First Kiss y es que no tengo tantas mejillas como para ponerme todos los iluminadores pero voy a tomar el tono Sweet Heart que es un tono como rosadito refleja divino como lo pueden ver o sea el reflejo que tiene la perlita que tiene este producto es hermosa pero siento que sí está muy oscuro para mi piel lo puedo notar en la parte de aquí no sé si tal vez girándome voy a tratar de encontrar una forma de mostrarles pero en la parte de aquí se ve como un tris más oscuro que mi piel realmente entonces mientras le pega la luz se ve como iluminador pero donde no le pega la luz ya se empieza a ver el color del iluminador creo que lo que yo hubiera hecho sería poner este tono de aquí que es Sweet Heart en la paleta de acá en vez del dorado porque siento que funcionaría muy bien este segundo de aquí para una piel trigueña y una piel morena y creo que este de acá funciona también para pieles más claritas aunque también funciona para pieles trigueñas entonces no sé, no sé de pronto necesito probarlo directamente en la piel y estoy considerando quitarme alguno de estos dos iluminadores para poderlo probar en la piel voy a ver si me quito el primero que fue el que aplicamos que se llama XOXO a ver qué tal se ve Sweet Heart en las mejillas ya intenté quitarme XOXO y puse un poquitito de base encima esto fue lo máximo que alcancé a apagar el iluminador y voy a probar Sweet Heart de la paleta First Kiss este de aquí que me puse en la nariz lo voy a probar ahora en las mejillas y vamos a ver qué tal se ve directamente en el rostro hay que ser muy gentiles utilizando este producto porque el pigmento está súper fuerte o sea, está demasiado espectacular creo que cuando veo de frente pueden ver lo que les estoy diciendo que se ve un poquitito oscuro aquí o sea, no es una cosa exagerada pero sí se ve un tris de oscuridad ahí sí creo que lo podría utilizar la verdad no se ve tan raro en mi rostro pero yo creo que una piel más clarita que yo no podría utilizar este color como iluminador pero vean que cuando toca la luz es una cosa espectacular o sea, alcanzan a ver parece un bombillo alumbrando ahí se ve demasiado lindo este sigue siendo mi color favorito Womanizer después creo que mi segundo favorito es XOXO y de tercero sería este de aquí este me parecería lindo porque tiene un tono rosado como para utilizarlo de topper del rubor pero hasta ahora la verdad la fórmula me está encantando obviamente mi tono de piel no funciona con este color de aquí que es chili entonces ese me lo voy a poner en los ojos y antes de ponérmelo en los ojos les muestro algunos clips que Daniel Aguagua con mucho amorcito me mandó para compartirles a ustedes de verdad le agradezco muchísimo así yo les puedo mostrar cómo se ve en una piel más oscura el tono chili y se ve divino ahí lo pudieron ver con un look más casual con un look más elaborado y les voy a mostrar en la parte del final cómo se ve en video y de frente o sea, por favor, muéranse ni vean este glow tan absurdo de este iluminador me gusta porque cuando miro de frente no me veo como grasosa no tengo como una cantidad de brillo absurda pero apenas vuelto la cara boom o sea, refleja demasiado divino igual va a ser un video donde se vea mejor pero quería mostrarles como la primera impresión y pueden ver que dejé el espacio perfecto para utilizarlo ahí así que las voy a acercar otro poquito y vamos a ver qué tal se ve chili en los ojos voy a tomarlo inicialmente con una brochita ahí se ve divino vean eso con la brocha se ve súper lindo refleja muy bien voy a probarlo ahora con el dedito a ver si se ve diferente cuando lo toco o sea, es que esta fórmula es rara porque es como polvosita pero ustedes la tocan y es un polvito como súper micropulverizado que se siente súper súper suavecito al tacto extrañamente creo que funciona mejor con la brocha que con el dedo con el dedo logro una aplicación pero no se ve tan potente que como se ve con la brocha nunca me había pasado esto con un color shimmer pero voy entonces a pulir con la brochita este ojito de acá y voy a tomar nuevamente el tono XOXO que es el más clarito y lo voy a poner en el lágrima ven eso es como tener un bombillo ahí que cosa tan hermosa de iluminador que lindo en serio que lindo y bueno mis amores les cuento lo que hice aparte de ponerme unas pestañas gigantísimas traté de quitarme lo más que pude el iluminador que tenía en la cara y me puse mi favorito que es el de la paleta Second Base que se llama Womanizer me lo puse en todo el rostro y les hice unas tomas en luz natural para que ustedes puedan ver que tal se ve el reflejo la textura y todo ustedes saben que yo tengo unos poros bastante gigantes y hoy cometí el gigante error de no ponerme primer para poros entonces mis poros son muy notorios y además si ustedes ponen iluminador sobre unos poros abiertos pues se van a enfatizar más en los lugares donde tengo la piel más suavecita casi sin textura se ve de cierta forma difuminado con el iluminador y se ve muy muy lindo pero yo si les diría que eviten lugares donde tengan exceso de textura ya sea que tengan carachitas o que tengan poros muy abiertos y así y yo creo que para ustedes no va a ser nada sorprendente escucharme decir que estos nuevos iluminadores de Ame tienen mi sello de aprobación que iluminadores tan lindos de verdad que no tienen nada que envidiarle a los iluminadores de alta gama me encantó desde el empaque los colores absolutamente todo lo único es que deben escoger bien el color que ustedes van a comprar o la paleta que ustedes van a comprar esta de aquí creo que funcionaría muy bien este color para pieles muy muy pálidas pero este no funcionaría tanto para pieles súper súper pálidas entonces este le quedaría de sombrita si ustedes tienen la piel como yo que es de clara a media esta paleta les va a funcionar perfecto y por acá tenemos la paleta second base esta de aquí obviamente es más recomendada para pieles oscuras y para pieles trigueñas no pude probar obviamente este entonces no les podría dar un veredicto de ese pero entre estas dos paletas mi color favorito es womanizer que es el que tengo ahorita en todo el rostro y sé que esta va a ser a la que más le dé uso porque este color es demasiado lindo siento que no sé es como no sé es perfecto o sea no sé ni siquiera cómo describirlo siento que le queda muy bien a mi piel y bueno mis amores eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chau chau hi there a ma boy jejeje you such a cute boy you're a cute boy jeje y y